Gracias. Gracias. Hola, Juan David, buenos días. Bueno, esperemos cinco minutos a ver si de pronto se conecta Mario, que es el otro que falta, porque no creo que Camilo Uchía vaya a venir. Buen día, profe. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo vamos? Bien. Buen día, profe. Buenos días, ¿cómo van? Buenos días, profe. ¿Todo bien? Gracias. 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 ¿Alguien pudo hablar con Mario? Esta mañana se conectó sin problemas, profe. ¿Quién sabe qué le hubiera pasado? ¿Alguien pudo hablar con Mario? ¿Alguien pudo hablar con Mario? ¿Alguien pudo hablar con Mario? ¡Abol tome! ¡Ada, bebe! ¡Ada! Bueno, entonces hagámosle porque ¿qué más hacemos? No se puede de otra manera. Hoy vamos a calificar entonces los comerciales, ¿vale? Son los mismos que vimos ayer, así que no se angustien ni se preocupen ni nada por el estilo. ¿Quién quiere empezar? Gracias. 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 ¿Cómo va a empezar? Yo… yo, frankie. Yo, yo Ok. ¿Preparado? ¿Listo? Sí, señor. Listo. Tres, dos, uno. Usted va a ser locutor dos y tres. ¿Y usted locutor dos? ¿Qué? ¿Locutor uno? Voy a ser locutor uno. Ok, profesor. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Tres, dos, uno. ¡Santiago! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco, de noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Pero, profesor. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a asayunar con tus amigos, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. ¡Ay, mi cielo! ¡Mi vida! ¡Gracias! Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf, que salva. Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Bacardía, Ñejo. Tómalo con medida. No, pero le falta. Le falta emoción a eso, hermano. Sobre todo ahí en la parte de la salvada. Lo acaban de pillar. Jartando trago en vez de ir a la casa. Y aquí en esta parte está supremamente nervioso, cosa que no se le notó. Trata de sacar una excusa y se pega a la salvada de su vida. Y, uf, qué salvada. Ahora sí sigamos, muchachos. Como si nada. No. Eso no es así. Ese no es la situación. Hay que meterle emoción a esto. Sentimientos. ¿Quién quiere continuar? Yo, bro. Diego. Bueno, Diego. Métale sentimientos a esta vaina. Huevas a esta joda. Porque si no, así estamos fregados. ¿Preparado? Sí, señor. Tres, dos, uno. ¡Diego! Mi amor. ¿Qué haces aquí? Pero... ¿Eres un mesero? Ya trabajo en el banco. De noche soy mesero. No. Otra vez. Acuérdese que lo acaban de pillar. Está nervioso. Está tenso. Está buscando una excusa. Póngase en situación. Pónganse todos en situación. Vale, señor. De nuevo. Diego. Mi amor. ¿Qué haces aquí? Pero... ¿Eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero... ¿Por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a... A desayunar con tus amigas. Con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. Ay, mi cielo. Mi vida. Gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos más luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf. ¡Qué salvada! Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Bacardi añejo. Tómalo con medida. Eso es otra cosa. ¿Quién sigue? Yo, profe. Ok, Natalia. ¿Preparada? Sí, señor. Vale. Igual. Tú vas a ser locutora dos y tres. Sí, señor. Ok. Con toda la actitud. Tres, dos, uno. ¡Natalia! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres una mesera? De día trabajo en el banco y de noche soy mesera. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. No quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta, que te vayas a desayunar con tus amigos, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. Ay, mi cielo. Mi vida. Gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf, qué salvada. Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu... No, no, no. Espere, espere. Ahora sí sigamos, muchachos. Como si nada, ¿no? No pasó nada. Otra vez. Entonces, euforia. Ahí dice, conversación dramática y al final cambia a euforia. Otra vez. Acuérdate, estás celebrando con tus amigos o amigas, no sé, en un bar y te sorprende tu esposo, tóxico, entre otras cosas, que todavía tiene que ir a desayunar con la mamá. Y te pones muy nerviosa, inventas cualquier excusa y después de la excusa... Uy, qué salvada. Ahora sí sigamos, muchachos. ¿Sí? Euforia. Bueno, pues... Va de nuevo. Natalia. Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero... ¿Eres una mesera? De día trabajo en el banco y de noche soy mesera. Pero... ¿Pero por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. No quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta, que te vayas a desayunar con tus amigos, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. Ay, mi cielo. Mi vida, gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf, qué salvada. Ahora sí sigamos, muchachas. Es bueno que te tomes tu tiempo. Va a quedar día, anijo. Tómalo con medida. Eso es otra cosa. Listo, Santiago. ¿Ahora sí? ¿Está preparado? Yo disculpe que Mario está intentando ingresar. ¿Quién? Mario. Me escribió que está intentando ingresar. Dígale que no diga mentiras porque hasta ahora se conectó. Oigan, se lo digo de una vez. Se lo digo en la cara, como debe ser. Mario, ¿desde qué hora se estaba tratando de desconectarse? Mario. Hola, profe. Buenos días. ¿Desde qué hora estaba tratando de desconectarse? Hace como diez minuticos, profe. No me mienta, mi negro, no me mienta. Sí, profe. Ahora se conectó. No, profe. Hace diez minuticos. Pregúntale a los muchachos que les estaba escribiendo por el grupo y todo para ver si ellos se habían conectado. Pero aquí no me aparecía el aviso de que usted estaba en espera. Sí, profe. Me aparecía la ventana. Como estoy desde el teléfono, me decía, espere que el anfitrión dé el ingreso. Pero se volvía y se salía, se reiniciaba el zoom. Ahí estoy pendiente, profe. Me extraña. Digamos que le tengo que creer. ¿Cómo ha estado, profe? Qué pena con usted. Bien, bien, afortunadamente. Hoy los chicos de segundo semestre trajeron a Rafael Roballo e hicieron de mi vida algo que valiera la pena. Ah, qué bueno, profe. Le trajeron a Roballo, profe, ¿verdad? Bueno, lo invitaron para el programa de entrevistas. A ustedes les va a tocar el próximo semestre. Lo trajeron para el programa de entrevistas y, pues, entendí la razón de ser. Entendí lo que es la vida. Hay motivos para seguir viviendo. Ah, es que soy hincha de millonarios y Rafael Roballo es uno de mis ídolos. Entonces, pues, obviamente, uno no tiene la oportunidad todos los días de encontrarse con los ídolos. Y esta fue una buena oportunidad. Entonces, esta es una buena oportunidad. O fue una buena oportunidad. Bueno, Santiago, ¿ya le agarró el tiro? Sí, señor. ¿Ya se las va a poner donde le corresponde o...? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Entonces, con toda la actitud. ¿Listo? Sí, señor. ¡Santiago! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿pero por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a... A sañonar con tus amigos. Con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero que te... ¡Mierda! ¡Otra vez! Concentrado. De nuevo. Señor. Tres, dos, uno. ¡Santiago! Mi amor, ¿qué haces aquí? No, pero... Pero, hermano asustado. Mi amor. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Sí, con susto. Lo acaban de pillar. Otra vez. ¡Santiago! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a... A desayunar con tus amigos. Con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. ¡Ay, mi cielo! ¡Gracias! Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. ¡Uf! ¡Qué salvada! Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Bacardía Ñejo. Tómala con medida. No, todavía le falta. Todavía le falta soltarse mucho más, hermano. Todavía le falta. Bueno, Mario. Cuéntemelo todo, profe. ¿Ya vio cómo es este comercial? ¿Ya se puso en situación? Sí, profe. Sí, más o menos. Ahí ya lo calibre. Bueno. Listo. Entonces, vamos. Usted va a ser locutor 2 y 3. ¿Cierto? El locutor 3 solamente tiene este pedacito. Listo, profe. Ok. ¿Preparado? 3, 2, 1. ¡Mario! Mi amor. ¿Qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. ¿Preferió salir corriendo? No, profe. No sé. No lo escuché. Sí, se le cortó ahí la vaina. Otra vez. Desde el principio. 3, 2, 1. ¡Mario! No, pero con el micrófono cerrado sí es muy berraco. Bueno, seguimos. Juan David. Sí, señor. ¿Listo? Listo, señor. Ok, hágámosle. Profe, ¿me escucha? ¿Preparado, Juan David? Sí, profe. ¿Por ahí sonó Mario? ¿Cómo sonó Mario? Sí, profe. ¿Me escucha? Aquí estoy, profe. Aquí estoy. Sí, ahí está. Pero cuando estaba haciendo el ejercicio ya no estaba. Y ahí ya no volvió a estar. Bueno. Juan David. No, profe. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Pero, hermano, ¿al fin qué? Aquí estoy. Es que está molestando como el internet, pero ya estoy aquí, profe. Ok. Vamos. Mario. Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco, de noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti, porque eres lo más importante para mí y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta, que te vayas a desayunar con tus amigas, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. Ay, mi cielo. Mi vida, gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquila. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf, qué salvada. Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que tomes tu tiempo. Bacardía, Ñejo. Tómalo con medida. Bueno, vamos con Juan David a ver. Y váyalo, váyalo preparando más. ¿Listo, Juan David? Listo, señor. Bueno, va. ¡Juan David! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero... ¿Eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres tu ropa. Te compres la ropa que te guste. Que te vayas a desayunar con tus amigos, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. Ay, mi cielo. Mi vida, gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. ¡Uf! ¡Qué salvada! Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que tomes un tiempo. Bancardía, Ñejo. Tómalo con medida. Natalia, ¿me haces un favor? Señor. ¿Me ayudas tú siendo locutora uno y yo hago el resto? Sí, profe. Para que ustedes lo tengan marcado y sepan más o menos dónde van los cambios. ¿Listo? Sí, señor. Tres, dos, uno. ¡Arturo! ¡Mi amor! ¿Qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a desayunar con tus amigas, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. ¡Ay, mi cielo! Mi vida, gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquila. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf, qué salvada. Ahora sí, sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Bacardí Añejo. Tómalo con medida. ¿Listo? Sí. ¿Ya la agarraron? Ya saben cómo es. Ya saben que se tienen que soltar, que tienen que dejarlos la pena. Sí, señor. Bueno. ¿Quién empieza? Si quiere, haguémosle otra vez yo, profe. Listo, Mario. Ok. ¿Preparado? Sí, señor. Bueno. Natalia, ¿nos ayudas con la locutora 1, por favor? Porque es que seguramente los muchachos se sentirán intimidados por mi presencia y por mí. Vale, profe. Su bella presencia, profe. Sí, es que yo soy un esposo muy tóxico. Intimidas, intimidas. Sí, yo sé. Por siempre, ¿qué hago yo, profe? Bueno. ¿Listo? Entonces, Natalia, ayúdanos como locutora 1, en todos los casos, y después cuando te toque a ti, entonces cualquiera de ustedes que le ayude. ¿Vale? Bueno, sí, señor. Listo. Entonces, ¿vas con Mario? Sí, señor. ¡Mario! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti, porque eres lo más importante para mí. No quiero que te falte nada. Quiero que te compres ropa que te gusta, que vayas a desayunar con tus amigas, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. Ay, mi cielo, mi vida. ¡Gracias! Me tengo que poner a trabajar. Ve tranquila. Nos vemos luego. Ten cuidado. ¡Uf! ¡Qué salvada! ¡Sigamos, muchachos! Es bueno que te tomes tu tiempo. Bacardía Ñejo. Tómalo con medida. Bien, vamos mejorando. ¿Quién sigue? Yo, profesor. Ah, uno, Diego. Bueno, primero Diego. Listo. ¿Listo? Natalia, con Diego. Sí, señor. Tres, dos, uno. ¡Diego! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a desayunar con tus amigas, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. ¡Ay! Mi cielo, mi vida. ¡Gracias! Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquila. Nos vemos más luego, ¿sí? Ten cuidado. ¡Uy! ¡Qué salvada! Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Va, Cartier, viejo. Tómalo con mi vida. Bueno, ahí lo escuchamos un poquito lejos. Pero la parte actoral ya sí se entendió bien. Listo, Diego. Bien. Vamos mejorando. De eso se trata, muchachos. De que nos soltemos. De que actuemos. ¿Quién sigue? ¿Santiago? Sí, señor. Bueno, Santiago. A ver, lo escucho. Usted puede hacerlo mejor. Usted lo ha demostrado en otras ocasiones. Sí, señor. Bueno. Vamos, Natalia, con Santiago. Tres. Mario, ¿puede cerrar el micrófono, por favor? ¿Qué pasó? Mario tiene abierto el micrófono. Gracias. Qué pena. Qué pena. Llega tarde. Llega aquí a interrumpir. No, mentira. Bueno, vamos. Natalia y Santiago. Tres, dos, uno. Santiago. Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco, de noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta, que te vayas a desayunar con tus amigas, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo y quiero verte feliz. Ay, mi cielo, mi vida. Gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquila. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. Uf, qué salvada. Ahora sí, sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Va a cardía, viejo. Tómalo con medida. Dale más euforia a esa parte de la salvada. Acaba de salvarse de un regaño brutal de la esposa que le va a ir a dar en la jeta. Se acaba de salvar porque le pudo inventar la excusa. La primera parte, bien. Pero la segunda parte hay que sacar, mejor dicho, después de esos nervios bien berracos. Uy, qué salvada. Escúchame, saldé de esta vieja maldita que me va a dar en la jeta. Ahora sí, sigamos, muchachos. Hay que seguir, hay que continuar con la fiesta, con la rumba. Entonces, métale energía a ese pedazo. Es la única parte donde le falta meterle un poquito más de soltarse más, como liberar toda esa energía, esa tensión que le representa esta primera parte. Eso es. Bueno, ¿quién falta? ¿Juan David? Sí, señor. Bueno. Natalia con Juan David. Sí, señor. Tres, dos, uno. ¡Juan David! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero... ¿eres un mesero? De día trabajo en el banco. De noche soy mesero. Pero, ¿por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a desayunar con tus amigas, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. ¡Ay, mi cielo, mi vida! ¡Gracias! Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquila. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. ¡Uf! ¡Qué salvada! Ahora sí sigamos, muchachos. Es bueno que te tomes tu tiempo. Bancardí, añejo. Tómalo con medida. ¡Bancardí! No bancardí. Sí, qué pena, profe. Y se me fue la... Concentrado. 100% de concentración. Bueno, Natalia. Vas conmigo, ¿vale? Tú vas a ser ahora locutora 2. Léelo despacio, vocalizando. Con buena actitud. Sí, señor. ¡Natalia! Mi amor, ¿qué haces aquí? Pero, ¿eres una mesera? De día trabajo en el banco y de noche soy mesera. ¿Pero por qué? Por ti. Porque eres lo más importante para mí. Y no quiero que te falte nada. Quiero que te compres la ropa que te gusta. Que te vayas a desayunar con tus amigos, con tu mamá. Eres lo más valioso que tengo en el mundo. Y quiero verte feliz. ¡Ay, mi cielo! Mi vida, gracias. Me tengo que poner a trabajar. Vete tranquilo. Nos vemos luego, ¿sí? Ten cuidado. ¡Uf! ¡Qué salvada! Ahora sí. Sigamos, muchachas. Es bueno que te tomes tu tiempo. Va a que ardían, hijo. Tómalo con medida. Bueno, bien. Creo que ya van ustedes entendiendo el concepto de lo que es un comercial dramatizado. Aquí, más que darle manejo a la voz, hay que... Actuar. Hay que ponernos en los zapatos. Yo les decía a ustedes en algún momento cuando hacíamos las lecturas al principio, que teníamos que ponernos en los zapatos del autor o de los protagonistas de las historias que estábamos leyendo, o de los poemas, o de toda esta cuestión. De poder identificar los sentimientos y poderlos expresar en la lectura de los comerciales o de las lecturas literarias. Eso es básicamente lo que vamos a hacer otra vez acá, pero con textos comerciales. Entonces, ahora ustedes van a hacer... Cada uno de ustedes va a presentar dos cuñas dramatizadas. Dos cuñas dramatizadas de cualquier marca. De cualquier marca. Y las van a hacer con dos locutores. Solamente para dos locutores. ¿Vale? Locutor 1 y locutor 2. ¿Cómo vamos a hacer la dinámica para calificar? Sencillo. Cada uno de ustedes va a traer su cuña, la va a compartir en pantalla, porque yo voy a designar una pareja de trabajo. ¿Vale? Voy a designar una pareja de trabajo. Como somos cinco, entonces va a quedar uno volando, ese va a trabajar conmigo. ¿Vale? Entonces, yo lo voy a designar. No se preocupen. El caso es que todos deben traer dos cuñas cada uno dramatizadas. Dos cuñas de dramatización. ¿Cuál es el objetivo de las cuñas de dramatización? Sencillo. Se representa un problema y el producto viene o resulta ser la solución a ese problema. ¿Vale? Una de las cuñas más dramatizadas, más famosas, es la cuña de dolorán. ¿Sufre usted de lumbago, calambres o dolores musculares? Sí, señor. ¿Padece usted de tortícolis? Sí, señor. Sí, señor. ¿Golpes, molestias musculares de espalda y cintura? Sí, señor. Dolorán se frota y qué rápido alivio. ¿Cierto? Entonces, ese es uno de los comerciales dramatizados más antiguos y que más ha hecho carrera. De los que más se llama... ¿Cómo era que el locutor de ese comercial ya se murió? ¿Quién era, profe? Yo nunca supe. El señor se llamaba Cristóbal Américo Rivera. Ah, ¿era ese? Y era el locutor del noticiero Alerta Bogotá. Ahora el noticiero Alerta Bogotá lo hace otro señor, Pacho Alerta, le dicen. No me acuerdo el apellido, Francisco. Bueno, pero le dicen Pacho Alerta. Y el que leía, precisamente el humorista Alerta lo sacó parodiándolo a él. A él, sí. A todo el Américo Rivera. Sí, lo ha dicho. Por eso lo hacía con ese estilo. Y el estilo de él era así. Alerta, atención. ¿Cierto? Era, esa era. La cariñosa, la frecuencia noticiosa. Bienvenidos a su noticiero Alerta Bogotá. Si usted no está trabajando, ¿qué espera? Levántese y busque. Así, y así era todo en los mensajes de él. Era un estilo muy chévere, muy popular. Muy popular, todavía sigue siendo un estilo muy popular. Bueno, entonces cada uno de ustedes va a redactar dos comerciales dramatizados. Cualquier marca, ¿vale? De cualquier marca. O si quieren, cojan las marcas que ustedes ya hicieron. Y redacten dos comerciales dramatizados. Y los presentan acá. Los comparten en pantalla. ¿Vale? Porque designaré a un compañero para que trabaje con cada uno de ustedes. ¿Listo? Obviamente, como va a quedar una persona volando, trabajará conmigo. ¿De acuerdo? Y eso para la clase del viernes. Y con eso prácticamente estaríamos terminando ya nuestra... Ah, no, porque nos queda una clase el lunes. Prácticamente estaríamos terminando los ejercicios de locución, de manejo de la voz. ¿Listo, muchachos? Entonces, mucha creatividad. Ojalá... Ah, bueno. Traten de darle el mismo espacio de tiempo a cada locutor. ¿Vale? El mismo espacio de tiempo. Es decir, que intervengan más o menos a la misma... En el mismo espacio de tiempo. ¿Listo? Para que haya como un equilibrio allí. ¿Bueno? Sí. Bueno, muchachos. Listo, profe. Gracias, profe. Y habiendo más gente, nos despedimos. Mucho gusto. Listo, profe. Gracias. ¿Vale? Listo, profe. Chao, profe. Juiciosos, muchachos. Pásenla bien. Que esté bien, profe. Buen día. Adiós. Adiós, profe. Adiós, profe. Adiós.